... Damos comienzo a la sesión especial del día de hoy para recibir el informe del jefe de gabinete. Invito al senador Yedlin de la provincia de Tucumán a izar el pabellón nacional. Y nos mantenemos... ¿Perdón? ¿Cómo? Eh, senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias.